Y ahora a todos, bienvenidos al especial 1000 suscriptores. La verdad es que no tenía muchas ideas para esto porque ha sido todo muy repentino. En un solo mes desde que empecé este canal, hemos llegado a esta cifra. Y como no me esperaba para nada esto, no tenía nada planeado, así que simplemente decidí optar por un preguntas y respuestas. Algo bastante básico, pero bastante bueno, porque así interactúo con vosotros, me conocéis mejor y tal. Eso sí, me encontré con demasiadas preguntas, así que obviamente no puedo responderlas todas en este vídeo. Y también algunas reglas es que no voy a responder preguntas que se repitan, obviamente. Tampoco voy a responder preguntas que sean demasiado estúpidas, ni tampoco responder comentarios que tengan 1000 preguntas dentro del mismo. Así que nada, vamos a empezar y espero que os guste. ¿Puedo ser la primera pregunta? No. ¿Cómo conociste GD? Cuenta la historia completa. Bueno, esta va a ser la pregunta más larga de responder, lógicamente. Nos remontamos al año 2015, donde un día tranquilamente me desperté, fui a desayunar como siempre y encontré a mi hermana con su teléfono. Estaba jugando a un juego, efectivamente, Geometry Dash. Yo en ese momento aún no tenía teléfono, así que realmente pude empezar a jugar cuando pude conseguir uno por primera vez, en 2016. Me descargué el Geometry Dash Lite, me pasé todos los niveles y quería más. Entonces me compré la versión completa en móvil, y en ese momento llegué a pasarme mis primeros demons, como The Nightmare, The Nighting Road y ya. Un poco después ya me aburrí del juego y lo desinstalé, hasta que por alguna extraña razón, a finales de 2019, estaba tan aburrido un día que decidí volver a instalarlo, y desde entonces no he parado de jugar, hasta llegar a hoy en día. ¿Cuántos años tienes? Actualmente tengo 16 años. ¿Los niveles que más originales son de la Demon Lease, en tu opinión? Bueno, la Demon Lease es muy amplia, así que voy a mencionar los que estén por el top 30. Pues me gusta mucho Bloodlust, Gold Suite, Grierson Planet, Sonic Web Infinity, Firework y Slaughterhouse. Sí, este último a algunas personas no les gusta, pero bueno, a mí sí que me gusta, me gusta mucho su temática de miedo. Ya lo comenté en un par de vídeos. ¿Qué juegos juegas aparte de GD? Bueno, pues yo normalmente, aparte de Geometry Dash, que siempre lo juego, pues también siempre juego Minecraft. Aunque tengo también esos típicos juegos que me vicio durante una temporadita, y luego los acabo dejando. Por ejemplo, últimamente estoy jugando mucho al Tabletop Simulator con unos amigos. ¿Con qué grabas? Grabo con Stringlabs OBS. ¿Cuánto tiempo llevas en la comunidad? Jugando seriamente llevo desde hace dos años. ¿Tú crees que la 2.2 salga el 22 del 2 del 2022? Sería muy chistoso por parte de RobTop, y a la vez me alegraría porque, bueno, eso es más o menos pronto. Pero personalmente no creo. Yo pienso que a lo mejor sale o este verano, puede ser, o si no, en las navidades del año que viene. ¿Cómo comenzaste a ser un buen youtuber? Pidi, nuevo sub. Bueno, gracias y... Bueno, yo creo que empecé a ser ya buen youtuber cuando dejé de subir tantos niveles demon, y empecé a ya subir contenido variado. Aunque bueno, eso fue hace relativamente poco. Además de que esos niveles demon me los completé hace mucho tiempo. Son vídeos resubidos. ¿Cuál fue tu primer demon, aparte de The Nightmare y The Lighting Road? Pidi, ¿me saludas? Bueno, pues sí, un saludo a ti, Leonardo Castro de Román. Y bueno, mi primer demon después de The Nightmare y The Lighting Road fue Platinum Adventure. La verdad, muy fácil. ¿Has ganado, bueno, completado, Nine Circles, Deadlocked o algún Extreme Demon como Bloodbath? Ok, me hace gracia porque has puesto a dos niveles que son relativamente fáciles al lado de un Extreme Demon. Pero bueno, sí, Deadlocked sí me lo he completado, y Nine Circles también me lo he completado. Y Bloodbath obviamente no. ¿Cuál fue tu primer Hard Demon o Medium Demon? Mi primer Medium Demon fue uno que pocos conocen, uno llamado The Nightmare Road. Y mi primer Hard Demon fue Fire Templar, de Michigan. ¿De dónde sos? ¿Qué te motivó a jugar Geometridas? Pues soy de España, concretamente de una ciudad que está por el sur llamada Sevilla. Y pues, no sé, Geometridas es de los pocos juegos que por decirlo así se me da bien. Además de que la verdad me encantan los juegos musicales. ¿Cómo tenemos la seguridad de que no sos un viejo de 80 años que secuestra a esclavos y los vende en Colombia? ¿Qué mierda? ¿Cuál es tu verdadero nombre? Mi verdadero nombre es Javier. Ok, y aquí hay dos preguntas pero voy a hacer una excepción porque solo son dos. ¿No sabes nada más de la 2.2? No, la verdad es que no, creo que ya lo dejé muy claro en los pocos vídeos que le dediqué. ¿Cuál es tu nivel favorito? Pues, siendo sincero, nunca me he hecho esa pregunta de cuál es mi nivel favorito de todos los que hay en el juego. Porque en cuanto a los online son demasiados, así que ahora mismo sería difícil de responder. Pero bueno, de los niveles de Roadtop mi nivel favorito es Deadlocked. ¿Qué opinas sobre el estado de la comunidad de GD actualmente? A ver, imagino que te refieres a cómo estamos soportando esta situación de que apenas hay actividad. Ok, primero que nada yo pienso que si bien no somos tantos los que quedamos activos en esta comunidad, sí que pienso que dentro de lo que es nuestra propia comunidad somos muy conocidos y nos sabemos mantener bastante bien. Porque tener ideas frescas aún hoy en día para Geometry Dash es muy difícil, pero el que lo consigue, lo consigue. ¿Cuál es tu mayor inspiración y cuál es tu nivel favorito? Bueno, la segunda pregunta ya he dicho que no la puedo contestar. Y mi mayor inspiración a subir contenido yo diría que es Flowboy. Y la verdad su contenido me parece bastante entretenido y yo quiero más o menos lograr lo mismo. ¿Qué demon piensas que va a ser el siguiente que te pases? Bueno, obviamente de vez en cuando me pasa algún Isidemon, pero imagino que te refieres a mi siguiente gran reto. Bueno, el siguiente que me quiero pasar es Jowbreaker de Sentijalfa, ya que es más o menos igual de complicado que Nine Circles, así que creo que puedo. ¿Desde cuándo conociste GD y pensaste que ibas a llegar a los 1000 subs? Bueno, ya he dicho que conocí GD gracias a que un día me levanté a los random en el 2015 y vi que mi hermana estaba jugando en su teléfono. Y en cuanto a lo de si pensaba que iba a llegar a los 1000 subs, sinceramente no. Yo lo veía como una meta totalmente imposible y secundaria. Y mucho menos pensaba que lo iba a conseguir en solo un mes de mi canal. Pero bueno, eso significa que lo estoy haciendo bien y que os gusta mi contenido, así que muchas gracias. ¿Te gusta el anime? Si es así, ¿anime favorito? Vale, voy a ser sincero. Anime y obviamente no cuenta Doraemon. Solamente me he visto uno, Death Note. Me lo vi básicamente porque a mí no me gusta mucho el anime, esta temática que suele tener, del estilo shonen. Y como Death Note relativamente se alejaba de esta temática y aparte era una serie bastante corta para ser un anime, pues decidí vírmela. Y la verdad me encantó. ¿Qué nivel has esperado con mucho hype? Uff, varios. Pues siempre esperé Sonic Wave Infinity y también siempre esperé la verificación de Sakupen Circles. Y ahora mismo estoy esperando la de Silent Circles, la versión posible. ¿Qué otra cosa crees que deba ocurrir para que la comunidad vuelva a resurgir? Otra cosa, que no sea la 2.2. Pues, a ver, es que es evidente que lo que va a hacer que resurja un poco es de una maldita vez una nueva actualización, ya que es lo único que la comunidad pide. Y si de repente vuelve a ponerse de moda y vienen un montón de más jugadores, pues también creo que sería algo bueno para que vuelva a resurgir la comunidad. Pero claro, eso no va a pasar. Si tú fueras el dueño de GT, ¿qué harías con el juego? Para empezar, evidentemente sacaría la 2.2. Y algunos pensaréis, pero hey, tú no sabes, a lo mejor Rocktop no la puede sacar porque tiene que solucionar un montón de brugs y no sé qué. Lo que yo haría de una, aunque aún no haya terminado la 2.2, es sacarla y contratar trabajadores que me ayuden en el juego. A dar estrellas a niveles y a programar futuras actualizaciones. ¿Cuál es el vídeo que más te gustó hacer? Buena pregunta. Yo diría que el vídeo que más me gustó hacer fue el de cuando salga la 2.2, ya que es simplemente un meme. Y la verdad fue el que más me entretuve editándolo, porque nunca había editado de esta forma tan extraña una escena de una película. Estuvo entretenido. ¿Cuáles son tus metas en YouTube para antes del 2023? Pidi, ¿me saludas? Pues, un saludo, adriangamer425. Y mis metas para antes del 2023, pues es simplemente seguir haciendo contenidos, seguir como estoy de bien. Y también llegar a 6.000 suscriptores, a ver si lo conseguimos. ¿Cuál es tu icono favorito? Bueno, obviamente mi icono favorito es el que yo uso, pero sin contar ese, mi favorito es el que usaba antes. ¿Qué es este? ¿Cuál es tu hardest aparte de este AleMate? Pidi, ¿me saludas, guapo? ¿Qué mierda? Bueno, sí, un saludo a ArisGD. Y mi hardest aparte de este AleMate es NineCircles. ¿En cuál actualización empezaste a jugar Geometry Dash? Saludos, nuevo sub. Ok, gracias. Y empezar, empecé a jugar en la 2.0. Pero vamos, que no jugaba casi nada. Así que de forma seria desde la 2.11. ¿Qué piensas de los nuevos niveles top 1? Por ejemplo, Slower House o Seocupen Circles. Pues, sinceramente, lo que pienso es bien. O sea, me da igual si me dices qué piensas de los hardest 7 o qué piensas de los extreme demons. Si el nivel es bonito y me gusta, voy a decir que bien. Y si el nivel es malo y no me gusta, voy a decir que no. Y si te refieres a que es malo a lo mejor que hagan tantos extreme demonos un comitop 1, pues no lo veo mal. Cada uno que haga lo que quiera con sus niveles. Además, obviamente, cuanto más contenido añadamos al juego, ya sea a niveles difíciles o fáciles, pues mejor. ¿Cómo te diste la iniciativa para crear el canal? Saludos desde Argentina. Ok, pues saludos desde aquí de España. Y bueno, en cuanto a cómo me di la iniciativa de crear el canal, sinceramente es porque es una historia graciosa. Yo ya tenía un canal antes de nada. Llegué a 80 suscriptores. Y por un error que tuve en la cuenta, se me borró. Así que decidí crear este canal nuevo a ver qué tal me salía, de concretamente Geometry Dash, porque es lo que más me iba bien en mi anterior canal. Y pues la verdad, ha salido bastante bien. Así que no me arrepiento de haber tenido sin querer ese error, la verdad. ¿Puedo ser el último? No. Bueno, hasta aquí el especial 1000 suscriptores. Muchísimas gracias, de verdad. O sea, para mí ha sido increíble todo esto que me ha pasado desde el 1 de diciembre que creé mi canal hasta ahora actualmente 3 de enero. O sea, ha sido un solo mes. Y en un solo mes hemos llegado a 1400 suscriptores actualmente. De verdad, obviamente, muchísimas gracias. No hay palabras para esto. Y esto es bueno porque significa que os gusta mi contenido y habéis decidido suscribiros. Así que de verdad que muchísimas gracias, como he dicho mil veces. Y también dentro de poco se vienen directos que alguno me lo ha preguntado por Discord. Así que nada, como digo siempre, un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!